Buenos días, señores de Diario Extra y Expreso. Nos encontramos en este momento en el bloque 9 de Flor de Bastión, esto es en el noroeste del puerto principal, donde lamentablemente un incendio consumió cuatro viviendas de construcción mixta. En este momento estamos observando cómo quedaron estas casitas que eran hechas con madera y con caña, donde lamentablemente habitaban 12 personas, seis de ellas son menores de edad. Hay cuatro familias que lo han perdido todo. Vamos a conversar en este momento con Diana Brito, ella es la dueña de una de las casas afectadas, en su inmueble vivía ella, su esposo y sus niños. Diana, lamentamos mucho lo que ha ocurrido con su inmueble, usted lo ha perdido todo. Cuéntanos qué fue lo que pasó, qué pudo haber provocado este incendio, qué es lo que se conoce. La verdad que no sé, como vuelvo y repito, solo Dios lo que sabe qué es lo que pasó dentro de mi hogar, porque yo iba saliendo con mi esposo y mis hijos, donde mi mamá, que ella se cayó unos días antes en el baño, y la tuve casi tres o cuatro horas en el hospital. Entonces ayer ella me llamó temprano y me dice, mi hija, me duele aún el cuerpo de los golpes. Gracias a Dios no tuvo fracturas ni nada, y yo me iba a ponerle una inyección. Para eso la mamá de ella me dice, venga, mi hija, a comerlas, invito a comer a mi casa una ensalada de atún. Y mi esposo vino, cogió los bebés, no, ni cinco ni diez minutos llegamos ahí, estuvimos ahí un ratito. Me dice, decimos que coman, se van, me dice. Cuando yo no sé quién llamó de verdad a mi esposo, me dice, vecino, venga, venga, que su casa se quema. Entonces con ellos mismos ya no pudimos hacer nada. Lo único que mi esposo cogió y pateó la puerta, así es que el perrito estaba vivo, pero gracias a Dios el perrito salió corriendo. Un poquito quemado, no mucho, pero es lo único que pudimos rescatar, el animalito, nada más. De ahí como se dan cuenta, perdimos todo, todo, todo. No nos quedó nada, nada. ¿Los vecinos también lo han perdido todo? Sí, los vecinos, las vecinas que están allá también. ¿Qué tiempo usted tiene viviendo en este sector de Guayaquil? Ya mismo tengo ya tres años aquí en esta parte viviendo. ¿Cómo hicieron para descansar en horas de la noche, madrugada? Aquí los vecinos me ayudaron y me dieron una posadita. ¿Qué es lo que piden ustedes los afectados? Pedimos prácticamente todo, que una vivienda, que nos ayuden por lo menos con una casita cura, cama, víveres, ropa más que sea para mis bebés, porque la verdad perdimos absolutamente todo. Bueno, hemos aquí escuchado el duro testimonio de Diana Brito. Ella es una joven madre guayaquileña que lamentablemente ha perdido su hogar, o lo que era su hogar, una vivienda de construcción mixta donde habitaba desde hace varios años, que fue consumida por el fuego. Este hecho se registró la noche de este jueves 14 de noviembre en el bloque 9 de Flor de Bastión, esto es en el noroeste de Guayaquil. Nos vamos a acercar aquí para conversar con otro de los afectados, también otras personas afectadas, quienes también han perdido su hogar. Ellos también se encuentran consternados, puesto que no, la casa donde habitaban también fue consumida por el fuego. Quizás uno de los afectados aquí de este... Señora, ¿cómo está? Lamentamos mucho lo que ha ocurrido. ¿Cómo pudo salvar usted a sus hijos? Me dicen que aquí habitaban cuatro, tres o cuatro personas. Está consternada por este lamentable hecho. Bueno, la me ha perdido todas tus cosas. Sí, la señora lo ha perdido todo. Lamentablemente, ella está consternada, está observando lo que eran sus enseres, lo que era su casa. Podemos observar aquí la ropa, los cuadernos de sus niños, las hojas de zinc. Aquí ella habitó por muchos años y lamentablemente el fuego consumió todo, todas sus cosas. ¿Usted consumió todas las cosas? Todo, todo se le perdió a ella. ¿Y sus niños? Gracias a Dios salvó a los niños. ¿Pudo salvar a los niños? Sí. ¿Los vecinos han ayudado a apagar el incendio? ¿Cuentan aquí los moradores? Cuando el carro vino ya fue muy tarde. Ya todo había perdido a la señora, aquí todo ello. Aquí estamos escuchando el testimonio de los vecinos. La señora, una de las afectadas, ya hemos conversado con Diana Brito, que es una también de las personas que ha perdido sus enseres, lo que eran todos los electrodomésticos de su hogar. En este momento estamos aquí observando el lugar, el lugar donde lamentablemente una de estas familias guayaquileñas, esto es en el bloque 9 de Flor de Bastión, esto es en el noroeste de Guayaquil, son cuatro las casas afectadas, son 12 las personas que han quedado sin un techo, de ellos son 6 niños, 6 menores de edad. Las personas piden la ayuda de las autoridades, tanto del municipio como del gobierno, para poder levantar de alguna forma lo que fue su hogar. Esta es la información que tenemos desde el bloque 9 de Flor de Bastión, en el noroeste del puerto principal. Buenos días.